En este momento la Fiscalía de la Provincia de España en conjunto con la Policía del Municipio de Moca hacen el traslado de una inmensa cantidad de presos que ya van a cumplir su condena en lo que es la cárcel de la Isleta aquí en Moca. Estamos viendo ya lo que es el preparativo de estos jóvenes que van a cumplir su condena en la cárcel de la Isleta de Moca. Ahí estamos viendo ya estos jóvenes, las personas que van rumbo hacia la cárcel de la Isleta de Moca. Repetimos, la Fiscalía en conjunto con el Coronel Rosario de la 29 Compañía de Moca hacen el traslado de estos ya que van a cumplir su condena en la cárcel de la Isleta de Moca. Ahí estamos viendo el traslado en este momento. ¡Suscríbete al canal!